Pasar el show de goles de Lanús, Lanús campeona, se arrancaba la historia en la cancha de Arsenal, frente a estudiantes y un ex. Sí, que no lo grita, cerquita de Lanús, en el viaducto, cuando por ahí presagiamos, Pablo, que en esta zona Boca y Racing iban a pelear. Exacto, más allá de estar ambos abocados a la Copa Libertadores, el plantel de Boca y el de Racing era lo suficientemente grande, importante, como para pensar que le daba para la doble competencia. Llegaba ese gol entonces de Román Martínez y este, el primero de varios, el segundo de varios. Tal cual, la infracción recuerdo se la cometieron a Lautaracosta y del 2 a 1 Lanús que arrancaba perdiendo en su casa frente a Defensa y Justicia y después lo daba vuelta. En el Beranger, otra vez Pepe Sán, segundo penal consecutivo para ganarle a Temperley. Victoria frente a Atlético Tucumán por la cuarta fecha del campeonato, otra vez José Sán, otra vez en 9. Si no hice mal los cálculos, compañeros, 32 goles del Granate en esta etapa, en este campeonato. Buena faena. Porque además no hay que quedarse solamente con los goles que marcó, hay que entender que lo más complicado a veces para un entrenador es lograr el famoso equilibrio. Este es el golazo del bicho ahí, regolazo. Realmente en lo que fue empate 2 a 2 frente a San Martín y San Juan, perdía a Lanús 1 a 0, lo empataba. Ese fue el primer empate de Lanús, la quinta fecha. Tal cual, ahí se corta la racha absolutamente. Y Pepe Sán marcando 2 a 1, después se le iba a empatar a San Martín y San Juan. Lo más difícil para un técnico es lograr equilibrio cuando tenés un equipo con tantos jugadores rápidos y que son ofensivos. Y lo consiguió el mirón, porque Lanús fue un equipo sólido defensivamente más allá de la propuesta ofensiva. Y eso no pasa comúnmente. Es fundamental, Pablo, y quizá por las luces de Pepe Sán, de Román Martínez, de Mouche, de Lautaro Acosta, nos olvidamos un poco de Gustavo Gómez, el paraguayo, que realmente ha sido un emblema de la defensa, y digo Bragueri, dos centrales que por ahí permiten en algún momento jugar mano a mano, que permiten achicar para adelante, y está claro que en esto que marcás del equilibrio son importantísimos. Tal cual. Y le sumo a Marconi, formando ese triángulo con los dos centrales que bien mencionabas, Joaco. Creo, obviamente la gente de Lanús se va a quedar con la final, por el contexto, la final fue, creo, el mejor partido de Lanús en el campeonato, la final de ayer, pero el encuentro frente a Ñuve fue de un altísimo nivel futbolístico, fue muy bueno. Lanús le ganó al equipo docela 3 a 0, y esta fue la primera derrota en el torneo. Solamente tuvo dos, bueno, con Racing. Sí, una un poquito más relajado, pero acá era cuando Racing por ahí también aspiraba a perseguir a Lanús, le ganó ese día bien, más allá de lo parejo que fue, pero está claro que se recuperó rápido en este partido donde aparecía otro de los rivales directos. Sí, Boca. Tal vez era la última chance para Boca, que recién tenía a Guillermo en sus primeros días como técnico. Y bien lo decía Joaquín, fue rápida en cero la victoria, porque a los 3 minutos, casi 4, ya Lanús ganaba 2 a 0. Y así terminó el partido ante Seneise, Lautara Costa y José San, un arranque furioso del Granate para ese triunfo en el Néstor Díaz Pérez. Y este es otro de los grandes partidos. Y es la primera goleada también del Granate. Claro, en serio, como visitante. Frente a Unión. ¿Cómo podemos participar? No solo en los goles, sino también en asistencias a los delanteros. Armaron una sociedad, más allá de la aparición de Junior Benítez en el último tiempo, Montche San y Lautara Costa, con Almirón detrás, obviamente, no solo convirtiendo, sino también asistiendo. ¿Ese se lo damos a Pepe San o en contra? Me parece que fue en contra. En contra, ¿no? Sí, este es todo de Pepe, me da de zurda. Sí, gran definición. Todo esto en el primer tiempo. Lanús ganaba 3 a 0 frente a Unión de Santa Fe. La definición ante Nereo Fernández. Y el cuarto iba a llegar a los 40 minutos, casi 40 minutos. Otra vez San, después de un gran centro de Paquín, ¿no? Claro, no jugó Maxi Velázquez ese día. Hizo todo bien ese partido José San. Y Lanús que ya se perfilaba como el ganador de la zona. Pero claro, tenía por delante los dos clásicos. Sí. Y el primero de visitante, con lo que eso significa. Banfield que ya había cambiado de técnico, que tenía Falcioni. Y bueno, hizo pata ancha en el Florencio Sola. Gol de Montche. Aparte, Banfield, Pablo jugando por nada en este campeonato o en ese tramo. Y sí, quizás jugando para arruinarle lo que podía ser una fiesta a Lanús. Montche que marcó su único gol en este campeonato. Vaya si fue importante en aquel triunfo de Lanús, en el clásico. Y después José Luis Gómez, como siempre, pasando al ataque. Cediendo para Pepe San. Y el partido 2 a 0. Acá se le complicó la historia. Porque perdía 1 a 0 frente a Rafaela. Hubo partidos complicados que también los sacó adelante Lanús. Claro. En eso de los partidos que por ahí, cuando terminan, que le preguntamos a los futbolistas si estos tres puntos a la postre van a ser decisivos. Bueno, ese con Rafaela sin duda. Román Martínez y Pepe San de penal. Un penal que no había sido. Con una mano que había visto. Y esto, el mejor del campeón. Qué bomba impresionante. Porque acá no te olvides el contexto. Con uno menos. Uno menos, claro. Lo habían echado Marcones. Claro. Pero con Banfield apretando. Y Lanús se despachó. Ganando 2 a 0. Qué definición, por favor. ¿Fue Messi o el Milón? Bueno, cuando llegó acá, lo mencionaban como el Di María paraguayo. Claro. Recuerdo. Bueno, una de Di María también. Perfectamente. Una de Di María tranquilamente. Como en Beijing 2008. Claro. Por esa velocidad que tiene el jugador de la selección argentina. Y que ha demostrado en este campeonato también el futbolista paraguayo que está en la luz. Qué manera de llegar al gol este hombre, Pablo. Vimos el triunfo frente a Tigre 1 a 0. Y esta es la victoria ante Aldo Sibi. Bueno, Román Martínez terminó siendo el segundo goleador. Detrás de José San. Eso es una clave también. Sin dudas. Pepe San. Vimos goles de todas maneras. De todos los colores. De todos los colores. Con todas las partes del cuerpo. Para todos los gustos. De jugada, con pared. Tuvo todos los recursos posibles. El campeón del fútbol argentino. Este se lo damos a Vargas, ¿no? En contra. Este fue el peor gol del campeón. Maxi Velázquez. Esta fue la penúltima fecha del campeonato. Ya la no pensando en la final. Tal cual. Como acá. Entonces, el gol en contra de Hugo Martín Nervo. Huracán le ganó a Lanús. A un Lanús. Iba a ser remendado. Que jugó con jugadores. La verdad. Que serían titulares de cualquier equipo. Pero eran suplentes. En relación a... A un poquito menos del 100. Habrán jugado inconscientemente pensando en esto. Totalmente. Bueno, en ese equipo estuvo Pepe San. Claro. Que él quiso jugar ese partido. Con la camiseta de Lanús. Un apetito voraz de goles. De Pepe que no quería perderse nada. Bueno, fíjate que Pepe San terminó siendo el que tuvo asistencia absoluta. Estuvo en todos los partidos de Lanús en este campeonato. Y lo de ayer. Esta exhibición que dio Lanús. Frente a un serenso. Hablamos de partidos históricos. Más allá de que fue una final. Y que no se ha dado muchas veces en la historia. Esto de definir un campeonato entre equipos argentinos. Va a quedar en la historia. Por el partido que jugó Lanús. Y por el marcador final. Totalmente. Es que además. Varias veces se dan goleadas. Que por ahí. Sobre el final terminan de consolidarse. Porque un equipo está volcado al ataque. Y no sé si dan dos o tres goles en el cierre del partido. En este caso. Más allá de la goleada. Hubo una diferencia abismal. Desde los futbolistas. Tácticamente de principio a fin.